Los niños laguneros y los papás de estos se atrevieron a soñar por una noche de que eran patitos, antonellas, mateos, populares, divinas, básicos y clásicos. Miles de pequeñines no quisieron quedarse en casa, ni con la baja temperatura que sentía en torre, ya que todos querían decir presente en la tarde que soñara el show en el coliseo de Sintenón. Para muchos los papás ese fue el regalo de navidad perfecto para sus hijos, el cual solo tuvo que adelantarse un poco, pero el amor hacia ellos fue más allá, ya que algunos tuvieron que hasta vestirse los personajes de la novela. La primera en salir al escenario fue Danna Paola enfundada en el traje de Patito. y con el tema Mundo de Caramelo de Rocho de Alegría. Por su parte Antonella en las divinas, su himno pusieron a velar a todos. Y con el tema Mundo de Caramelo de Rocha de Alegría, su himno pusieron a velar a todos. Y con el tema Mundo de Caramelo de Rocha de Alegría. Mundo de Caramelo de Rocha de Alegría. Pero las que no se quisieron caer atrás fueron las populares Quienes hicieron acompañar a Mateo y de las bandas de los clásicos y los básicos Con tres pantallas, cuatro músicos, buena iluminación Y sobre todo mucha energía, los chavos y las chavas de Atrévete a Soñar Demostraron por qué son el fenómeno del momento Y sobre todo mucha energía, los chavos y los chavos y las chavos y las chavos y las chavos de la banda De la vida, de la banda, de la banda, de la banda, de la banda, pero no me encanta ¡Suscríbete al canal!